Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy interesante de Bobby Fishers que se jugó en el año 1965 en La Habana, Cuba contra uno de los mejores ajedrecistas de aquella época su nombre es Laszlo Sabo les adelanto que es una partida muy interesante donde podemos darnos cuenta del estilo tranquilo de espera de Bobby Fishers que simplemente juega todo tranquilo y te va aplastando poco a poco empieza como no puede ser de otra manera con la apertura española Fischer tiene las piezas blancas Laszlo tiene las piezas negras la defensa Morphy todos estos movimientos son teóricos enroca Fischer alfil E7 para enrocarse en corto torre E1 y expulsan al alfil como es teoría alfil B2 alfil B3 perdón enroque corto por parte de Laszlo y Fischer trata inmediatamente con el movimiento C3 2 darle un escape al alfil en dado caso que Laszlo trate de capturar o ganar la pareja de alfiles y más importante golpear el centro Laszlo le da salida a su alfil blanco quizás amenazando una molesta amenaza por parte de Fischer Fischer dice no quiero ninguna clase de clavadas y aquí fíjense que movimiento tan interesante hace Laszlo coloca el alfil y lo enfrenta al alfil de Fischer la intención quizás de Laszlo es que Fischer capturase y abriera la columna para presionar al enroque de Fischer con esa torre y Fischer no le importa un carajo esa amenaza no le quiere capturar golpea el centro y ahora Laszlo captura el alfil de Fischer aquí Fischer puede capturar con el peón y con la dama quizás la gran mayoría de nosotros capturaría con la dama porque no querría esos peones doblados pero no Fischer Fischer captura con el peón no le importa un carajo los peones doblados al final de cuentas quizás entre más peones se encuentren más cerca del centro puede ayudar a tener una ventaja de una masa de peones centrales y al mismo tiempo tiene una columna semi abierta para presionar por otro lado la dama se encuentra accesible para centralizarse lo más posible se genera el intercambio de peones y ahora Fischer tiene un par de peones centralizados que dominan muchísimas casillas importantes Laszlo dice voy a colocar un caballo allí en una posición mucho más activa al mismo tiempo aprovechando que los peones de Fischer están estropeados están doblados y están aislados parece que quiere golpear el centro con C5 para generar una masa de peones que hagan 3 contra 1 prácticamente en el ala de dama y pueda generar alguna clase de contrajuego Fischer dice no va a ser a ningún lado con esos peones puerca de 5 evitando cualquier clase de ruptura ahora Laszlo dice bueno voy a aprovechar que esta casilla de C5 está débil y voy a colocar un caballo allí voy a empezar a presionarte y fíjense qué interesante Fischer se molesta dice no quiero que este caballo esta puerca que está aquí no quiero que esté ahí molestando y la voy a echar con este caballo la voy a ofrecer el intercambio en un turno más Laszlo presiona con el alfil colocándolo en una gran diagonal una posición mucho más activa para su alfil y Fischer dice a esa puerca la voy a asesinar no voy a dejar que esté ahí mucho más tiempo Laszlo lo defiende con el peón y Fischer dice bueno vamos a empezar a dañar la estructura y ahora ambos jugadores tienen peones doblados en la columna B ahora Fischer dice voy a colocar mi caballo en C6 quise hacer una casilla muy interesante Laszlo dice no te voy a dar ni agua Fischer no te voy a dar nada ahora retoma pero fíjense que parece no parece tan un detalle tan importante no permitir que ese caballo llegue aquí pero ahora por el contrario tienes una dama de Fischer completamente centralizada que tiene las manos libres para empezar a moverse a cualquier parte del tablero y eso es muy importante Laszlo dice bueno voy a tratar de aprovechar que tengo una mayoría de peones por acá y voy a ver si genera alguna clase de peón pasadillo por ahí Fischer continúa con su desarrollo conecta sus torres y ahora presiona el peón de B6 que se encuentra indefenso y Laszlo ataca y defiende al mismo tiempo lo defiende con la dama y presiona el peón de B3 que se encuentra indefenso Fischer defiende y al mismo tiempo ataca defiende el peón con la torre y al mismo tiempo quiere pasar la torre por G y empezar a presionar el enroque de Laszlo Laszlo dice bueno voy a colocar ese peón aquí porque no me gusta esa dama está muy aguda ahí y aquí vamos a darnos cuenta la diferencia de la comprensión que tiene Laszlo contra Fischer porque cuando Fischer no tiene movimiento vamos a darnos cuenta que es lo que hace y aquí este movimiento quizás no es tan preciso Fischer dobla las torres ahora Laszlo conecta sus torres trata de colocar su dama en una columna abierta una columna abierta tratando de generar alguna clase de contrajuego y ahora Fischer simplemente quita su alfil de una manera muy sencilla lo que quiere hacer Fischer es sencillo es F4 y hacer una ruptura central aprovechando que tiene una mayoría de peones centrales y tratar de generar un peón pasado allí Laszlo dice voy a tratar de bloquear a como dé lugar este lugar esta casilla para que ahí se quede y no haya ninguna clase de contrajuego y ahora fíjense el movimiento que hace Fischer todas las piezas de Fischer están muy bien coordinadas su dama está centralizada parece que todo está bien y no se precipita coloca el rey en h2 esta es una jugada de espera está viendo qué es lo que hace Laszlo Laszlo pone la torre en d8 Fischer simplemente regresa con la torre parece que lo está esperando ahora Laszlo coloca el caballo ahí nuevamente amenazando el peón Fischer simplemente regresa parece que la partida se está poniendo un poco aburrida parece que no está pasando nada Laszlo regresa con el caballo quizás ya no sabía realmente qué hacer y ahora Fischer toca la debilidad toca el peón y amenaza con colarse por E2 y meterse a tocarle las narices al rey que podemos darnos cuenta que se encuentra indefenso Laszlo dice bueno voy a tratar de defender el peón no pasa nada y ahora Fischer parece que se quiere colar pero aparte de colarse fíjense que ahora tiene triplicadas las fuerzas en la columna E y parece que la ruptura va a ser un poco más sencilla la está preparando Fischer aquí Laszlo dice yo sé que quieres meterme la dama por acá y la voy a defender con la dama con la torre y con la dama ahí para que no pase nada nuevamente Fischer hace un movimiento de rey no estropea ninguna de sus piezas porque sus piezas están muy bien posicionadas mueve al rey nuevamente una jugada de espera Laszlo vuelve a mover el caballo por quinta vez consecutiva porque no tiene buenos movimientos presiona el peón pero realmente no hace nada Fischer ahora que tiene listo toda su ruptura tiene sus tres piezas sus cuatro piezas fíjense las tres piezas mayores están presionando esa ruptura y ahora no va a ser fácil para para Laszlo tratar de evitarla por ejemplo ¿qué es lo que hace Laszlo en esta posición? coloca la torre en F ¿por qué en F? muchos podrán criticar pero ¿por qué no hubiera sido mejor colocarlo aquí para tratar de evitar la ruptura? no ya la ruptura va a ser inevitable por ejemplo si Laszlo lo hubiera colocado allí de todas maneras la ruptura se iba a hacer porque tiene demasiadas piezas defendiendo la ruptura Laszlo dice bueno pues voy a quitar la torre y voy a seguir moviendo algo a ver si Fischer se equivoca genera la ruptura Fischer y Laszlo avanza el peón para tratar de bloquear los peones que solamente pase uno y no pasen dos conectados y esta es la jugada de la partida me atrevo a decir esta es una jugada muy instructiva que todos podemos aprender de esta partida a cualquiera de nosotros en esta posición después de que Laszlo avanza el peón a cualquiera de nosotros se nos haría muy fácil decir aquí la jugada es esta esta es la jugada podríamos decir avanzar el peón y correr como si no hubiera un maldito mañana pero no Fischer no hace eso ¿por qué no hace eso? porque se da cuenta que lo que desearía a toda costa las piezas negras es que avance el peón ¿por qué? porque avanzando el peón simple y sencillamente la dama bloquearía y al colocar la dama bloqueando ahora evita que este alfil venga a tratar de echar a la dama ¿y qué es lo que hace Fischer? primero coloca el alfil en h4 evitando que nada nada obstaculice al peón ¿qué es lo que hace Laszlo? se genera el intercambio de peones se da cuenta que se le viene el mundo encima pero de todos modos se le va a cargar el maldito payaso Laszlo trata de generar alguna clase de amenaza Fischer simplemente bloquea con la torre Laszlo amenaza a uno de los peones Fischer coloca a su dama en d2 ataca, defiende al mismo tiempo no hay manera de bloquear ahora los peones porque los peones se encuentran juntos avanza el peón Fischer ataca a Laszlo a la dama de Fischer Fischer coloca a la dama en d4 increíblemente en esta posición Laszlo se da cuenta que está completamente perdido no hay manera de evitar la posible continuación como hubiera continuado la partida por ejemplo si Laszlo trate de bloquear con el caballo Fischer iba a avanzar el peón aunque tratase de bloquear con la torre Laszlo simplemente iba a ganar un peón Fischer amenazando a la dama la dama tendría que regresarse ahí apretar la dona lo más posible y después de que colocara la torre ahí amenazando al caballo no hay movimiento para Laszlo por ejemplo h6 y vuelve a presionar Fischer con el caballo atacándolo dos veces y por ejemplo Laszlo defiende y apretando la dona lo más posible no tiene movimiento sus piezas están bloqueadas y ahora la dama y la otra torre están libres para destrozar la posición del rey les tengo una fotografía muy interesante de quizás dos de los únicos entrenadores que tuvo el jovencito Fischer cuando era solamente un adolescente estoy hablando de John Collins que él era un profesor de ajedrez él fue una de las primeras personas que se dio cuenta que Bobby Fischer tenía un talento muy interesante en el ajedrez y esta fotografía se la tomó contra también con William Lombardi que él era un ajedrecista americano de aquella época hay una anécdota muy interesante de John Collins acerca de Bobby Fischer se daba cuenta él en sus clases de repente tenía clases de otro tipo de cosas y decía que Bobby Fischer todo el tiempo tenía su pequeño tablerito consigo y a pesar de que los maestros le decían que lo guardara y que dejara de jugar ajedrez en clases de repente Fischer en clases se quedaba así como ido de cierta manera como que pensando meditando y John Collins decía que a pesar de que no tuviera un tablero físico en sus manos él todo el tiempo estaba jugando ajedrez o pensando en el ajedrez estos son dos de los únicos y primeros instructores que tuvo Bobby Fischer que lo ayudaron a mejorar su ajedrez espero que les haya gustado mucho esta fotografía les dejo aquí un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias! Gracias.